¿Cómo te encuentras? Creo que me recuperaré. Gracias. Leon, ¿qué estáis haciendo? ¿Tenéis que salir de ahí ya? Nos dirigimos a la Torre Cuada. ¿Qué? No, es muy peligroso. Hay agentes de la BSA con supervivientes. No puedo abandonarlos. Pues, déjame ayudarte. Te conduciré por la ruta más segura. Gracias, General. Te he enviado a la PDA la guía de campo. Úsala cuando estés en apuros. Gracias. No puedo abandonar el año. Hace todo el año. No es diablos Recibido Canigan, ¿podemos llegar a la torre por aquí? Sí, continúa en esa dirección Si, continúa en la torre por aquí ¡Salen de debajo de las piedras! ¡Salen de debajo de las piedras! ¡Por aquí! ¡Adentro! ¡Mierda! 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 ¡No sube! ¡Vamos! ¡Asciende! ¡Venga, venga! ¡Asciende! ¡Este chisme no va a aguantar mucho más! ¡Solo unas cuantas marzanas más! ¡Helena! ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡No agárrate! ¡No! ¿Estás bien? ¡Sí!